Continuamos con el jefe de la oficina, asesora de planeación de Santander de Clichao, el arquitecto Gustavo Ledesma. Arquitecto Gustavo, hay un proyecto que el año pasado causó alegría en muchos ciudadanos. ¿A quién de los ciudadanos del municipio no le gustaría tener una vivienda propia? O en Colombia o en el mundo, a todos nos gustaría tener una vivienda propia. Por parte de la administración anterior se presentó el proyecto de la Nueva Samaria en conjunto con Confacauca. Hoy arranca la realidad de este proyecto. Y ya van viendo la administración municipal, Confacauca, el sector financiero y ustedes que es lo más importante. Con este proyecto que está dividido con dos grandes elementos que quiero recordar. Dijimos que queríamos un proyecto de vivienda de interés social y así se diseñó con Confacauca para beneficiar la gente humilde de Santander. Tenemos al momento, y ahora creo que en la intervención de Confacauca nos mostrarán las tres manzanas que iniciamos a desarrollar de este proyecto. En la cual caben 108 viviendas y hay 81 viviendas ya asignadas. Y desde mañana arrancamos otro proceso que es para beneficiar a los trabajadores independientes. Y aquí no venimos a jugar con los sueños de la gente. Aquí estamos hablando de cosas que son factibles. Este proyecto, en esta área del municipio, hemos dicho que caben 492 viviendas. Y arrancamos en esta fase con la construcción de 108 viviendas. Lo que están viendo allí, el movimiento de tierras, el tema del descapote, todo lo que se está replanteando, que se inició esta semana y que requiere otra semana más de movimiento de tierras para dejar toda el área de las 108 viviendas. Y después de esas dos semanas, arrancaremos lo que es ya la conformación del terreno, de dejarla en el nivel adecuado, donde van a quedar las vías. La conformación de las vías, todo el trabajo de topografía, por dónde va. Por aquí viene la 25, una vía pavimentada. Porque se va a entregar vía pavimentada, habrá vías peatonales. Se definirá por dónde va el alcantarillado. Ese tema nos debe tomar unas cinco semanas. Dos semanas, reitero, en este proceso de descapote, de limpieza. Y pasadas las dos semanas, se estará iniciando ese trabajo. Y en esas cinco semanas, ya miraremos con el cronograma, con los ingenieros, con la División de Ingeniería de CONFACAUCA, si se inician allí a la par, en algún momento las viviendas o después de terminados, ya eso es parte del cronograma de trabajo que tiene diseñado CONFACAUCA. Pero, para las personas que dudaban y creían que este proyecto lo íbamos a dejar iniciado, lo íbamos a dejar apalancado, pues aquí está la realidad. No es una mentira, no es un engaño, no es una promesa incumplida. Es una realidad que a partir de hoy comienza a visibilizarse. Octavo, este es el acto más emotivo, acto simbólico del inicio de la obra. Simbólicamente, como inicio del trabajo, hoy no podemos inaugurar nada, no tenemos nada, estamos iniciando un proceso. Pero sabemos que las herramientas, las manos, a través de ellas, transmitimos todo lo que significa, todo lo que construimos. Y como ejemplo de eso, James, ¿dónde está? No me voy a poner a sudar solo. No me voy a poner a sudar solo. No, no. Ese proyecto, ¿arrancó? No ha arrancado? ¿Y por qué está estancado, si es que no ha arrancado, arquitecto? A ver, sí, que el proceso del convenio con FACAUCA que se firmó a comienzos del año 2011, la verdad es que hoy las políticas de vivienda a nivel nacional presentan diferentes caminos. Uno de los caminos es la obtención de los subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación o a través del gobierno nacional para la adquisición de una vivienda nueva. O sea, este proyecto es proyecto de vivienda nueva. Para el caso, se hizo el convenio de administración municipal, o sea, alcaldía, que es el dueño del lote con CONFACAUCA. CONFACAUCA no es constructor, pero sí puede ser el promotor del proyecto como tal. O sea, ellos, dentro del convenio está que ellos adelanten toda la parte técnica, toda la parte de estudios, toda la parte de diseños, la parte de comercialización. Bueno, ese convenio está enmarcado, hay un marco legal, ya, que permite que los municipios hagan eso. Y recuerden, el subsidio de vivienda es el único auxilio, porque un subsidio es un auxilio, es el único auxilio a nivel nacional que sobrevivió. ¿Se acuerda cuando tumbaron todos los auxilios? El subsidio. ¿Por qué? Porque el tema de la vivienda es prioritario, no solamente para el gobierno nacional, sino departamental y municipal. Bueno. Ese convenio tiene, tenía unos, unos pasos a seguir. Primero, el lote como, el lote de la Samaria, como usted bien lo conoce, es un lote de 216 mil metros inicialmente, y que es donde ya se ha utilizado parte de eso. Dentro del convenio se estaban comprometiendo 75 mil metros cuadrados. ¿Qué tenía que hacer el municipio? Desagregar esos 75 mil metros cuadrados, y eso se hace a través de una escritura pública. Eso se hizo a mitad de año, pero lastimosamente, la autorización que dio el Consejo Municipal, para que el municipio o el alcalde municipal constituyera una fiducia, se venció, o sea, se venció en noviembre del año pasado. Ánimo y voluntad, no recalca el alcalde, el exalcalde Juan José Fernández. Ánimo y voluntad, o sea, tuvieron 11 meses para adelantar la fiducia, y la dejaron vencer. Bueno. ¿Qué pasa con eso? Es necesaria la fiducia, ¿por qué? Porque la fiducia es un elemento de garantía, tanto para el municipio, como para Confacauca. Un elemento de garantía, porque yo, ese pedazo de terreno de 75 mil metros, simplemente lo meto en un cargo fiduciario, que me garantiza, primero, que ese bien se va a utilizar para eso específicamente, para la vivienda. Y también me garantiza, de que ese bien, de pronto el alcalde no lo dé por hacer un polideportivo, y dejar colgado de la brocha al socio estratégico que sería Confacauca. O sea, es seguridad para ambas partes. Como lo dejaron vencer, o sea, se venció en noviembre ese plazo, ¿qué había que hacer? Había que renovarlo. Y eso se hizo ahorita, con ánimo, con voluntad, y con responsabilidad. Se pasó al Consejo Municipal, se les explicó, porque, tenga usted en cuenta, Siki, que el nuevo, el Consejo Municipal de hoy, solamente hay tres, de los que venían antes. O sea, el resto del Consejo, doce concejales, son nuevos. Entonces, había que explicarles el proceso nuevamente. Y lo hicimos en el primer periodo de sesiones. O sea, no esperamos a marzo, no esperamos a junio, no. Lo hicimos en el primer periodo. Y se acaba, y lo acabaron. Se hizo la exposición, se les hizo la exposición de motivos, se expuso, se les dijo que el alcalde es consciente, y quiere continuar con ese proyecto. Está dentro de sus políticas de gobierno, el tener alternativas de vivienda. Y esta es una de ellas. Entonces, continuamos. Responsablemente lo presentamos, y el Consejo Municipal lo aprobó. O sea, hoy, el alcalde nuevamente tiene facultades, hasta el 31 de diciembre, del 2012, para realizar el encargo fiduciario, que le dé ahora sí vida al proyecto. ¿Por qué, Siki? Hoy el proyecto no está viabilizado. O sea, para un proyecto que esté viabilizado, tiene que ser mediante la revisión, la presentación, la revisión y aprobación de FINDETER. Y hoy, el proyecto no está en FINDETER, no ha sido presentado. O sea, el año pasado no se presentó este proyecto a FINDETER. Este proyecto se quedó solamente en la alegría del ciudadano, en la alegría del pueblo, de que iba a tener una casa propia. Se habló de más de 400 viviendas en este proyecto, que inclusive habían 100 aseguradas por ciudadanos que ya les había llegado el subsidio y por ciudadanos que tenían el ahorro programado de 3 millones, 3 millones y medio, y que estaban ya consiguiendo los créditos ante los bancos para complementar lo necesario para tener su vivienda en este proyecto de la nueva Samaria. O sea que, no se presentó el proyecto a FINDETER, ni tampoco se hizo posible el tema de la fiducia arquitecto. No. O sea, tenían hasta noviembre del año pasado para el encargo fiduciario y no lo hicieron. A, B o C motivo, pero no se hizo. Y ese encargo fiduciario es prerequisito para que el proyecto se presente a FINDETER para su viabilidad. FINDETER lo estudia, hace el análisis técnico, jurídico y económico y declara el proyecto elegible. cuando el proyecto se declara elegible, ya usted, que es un beneficiario de subsidio o cualquier persona que tenga posibilidades, ya sea por subsidio por caja de compensación, ya sea por subsidio porque es desplazado, ya sea que tiene subsidio porque está ubicado en sitio de alto riesgo, ya sea que tenga subsidio porque es danificado la invernal, puede acceder a ese proyecto. Mientras tanto, hoy, ese proyecto hoy, no está viabilizado. Tiene cien subsidios asignados por parte de CONFACAUCA, pero no los pueden desembolsar porque hoy el proyecto no está viabilizado por FINDETER. Quiere decir que llevaron un año que no lo, no crearon el encargo fiduciario, no se presentó a FINDETER, el proyecto hoy no está viabilizado. Nosotros, vuelvo y repito, el ingeniero Eduardo Grijalba conmigo, hemos trabajado vivienda de interés social, trabajamos el mirador, 75 viviendas de interés social como oferentes, porque para información, para adelantar proyectos de vivienda de interés social, usted tiene que ser oferente, inscrito legalmente ante el ministerio de vivienda, hoy, Luis Eduardo Grijalba, en sus actividades particulares, es oferente, de los pocos oferentes inclusive que hay en el Cauca, pero bueno, quiero mostrarles que él y yo tenemos experiencia en este tema, no nos pueden meter los dedos a la boca, sabemos cuáles son los procesos, y sabemos que es posible y no es posible, aquí se hizo vivienda de interés social en el mirador, vivienda nueva, Luis Eduardo Grijalba oferente, 75 casas, en Villarrica se hizo construcción de vivienda sitio propio, que es otra modalidad, 25 casas, oferente Luis Eduardo Grijalba, quiere decir que de eso el alcalde y yo sabemos, quiere decir que el alcalde dijo ese proyecto va hacia adelante, yo apoyo, yo he trabajado durante 10 años con Confacauca, hemos trabajado con Confacauca durante 10 años, tenemos confianza mutua, tanto Confacauca con el ingeniero Grijalba, como el ingeniero Grijalba, hoy alcalde con Confacauca, y sabemos que ese proceso es serio, pero hay que acelerarlo, se le diría que faltó el año pasado. Yo me voy a atrever a decir algo bajo mi responsabilidad, es que el año pasado vimos al alcalde Juan José Fernández con una pala en la mano iniciando las obras de lo que sería la construcción de las primeras 100 viviendas en la Samaria, nos vendieron una mentira, se preguntaría uno, nos vendieron una mentira en esa época, porque es que lo acaba de decir el arquitecto jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Santander de Clichao, conocedor del tema de vivienda de interés social en el país, porque como oferentes han trabajado el tema con el ingeniero Eduardo Grijalva, nos vendieron la mentira de que íbamos a tener en menos de un año 100 casas construidas en el sector cuando no estaba conformada la fiducia, cuando no se había presentado el proyecto a fin de ter, nos parece como lo ha dicho el arquitecto, irresponsable por parte de la gente que hizo esto. Arquitecto, de verdad, le agradecemos por haber estado este tiempo con nosotros contándole, diría yo, la verdad a la gente, la verdad a la comunidad, porque la idea y lo ha dicho el ingeniero Eduardo Grijalva, es estar con la verdad de frente a la comunidad. Arquitecto, muchas gracias. ¿Se le queda algo? Quiero ampliar la parte de la Nueva Samaria, el alcalde vuelvo y repito, dice este proyecto es prioritario, continúa el proyecto en alianza con CONFACAUCA, se plantea la construcción de 492 casas, o sea, el alcalde le dio vía libre a eso, y prueba es de que en el primer periodo de sesiones el consejo nuevamente autoriza al alcalde hoy, ingeniero Luis Eduardo Grijalva, para que realice el encargo fiduciario que permita que el proyecto sea presentado ante fin de terreno, para que sea viabilizado y para que puedan ahora sí pegar la primera palada de tierra en el lote. ¿Por qué? Hoy, hoy, entre a la página del Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial y busque proyectos viabilizados y verá que no aparece el proyecto de la Nueva Samaria. Proyecto viabilizado quiere decir que usted, vuelve y repito, como beneficiario de un subsidio, puede adquirir una vivienda allí. O sea, hoy, las personas no pueden adquirir la vivienda hasta tanto él no sea declarado elegible. Que tenemos la ventaja de que Confacao es promotor, sí, listo, y Confacao puede decir, como ya lo hizo a esas 100 primeras personas, ustedes van a ser las primeras beneficiarias. Pero hoy, el lote, el proyecto realmente no está viabilizado. Ya. Si el señor alcalde actual, el ingeniero Eduardo Grijalva, no hubiese querido continuar con ese proyecto, sino iniciar otro, estas 100 personas se habrían quedado esperando que esa primera palada que dio el alcalde anterior, pues, no sé, lograra un milagro para la construcción de estas viviendas. Hoy vamos a hacer, y eso es, el convenio con Confacao, una sociedad donde estamos uniendo voluntades, donde el municipio pone el lote y la gestión que haya que hacer ante las diferentes entidades. Y Confacao pone su brazo, pone sus afiliados, de que además, quiero aclarar que no es solamente para afiliados de Confacao, sino para todos aquellos que puedan ser beneficiarios del subsidio. Y toda la parte de organización para que este proyecto salga adelante. Tenemos fe en eso y esperamos que esa sea una parte de los, del cumplimiento de los compromisos que hizo el ingeniero Grijalva dentro de su compañía de dar solución de vivienda. Estamos explorando otras alternativas en el mismo lote La Samaria con otra modalidad, con otra fuente de subsidios, otra fuente de ingresos dirigido a otro tipo de gente. Vamos a hacerlo. O sea, ya hicimos el replanteamiento urbanístico, ahí caben además alrededor de 400, 400 unidades de vivienda más. Allí ya se hizo un convenio con el SENA. El SENA dijo póngame un lote, doneme un lote, cédame un lote y nosotros construimos la sede propia del SENA en el norte, en Santander de Quilichao, con visión regional. Ya se adelantaron esos, esos trámites, vamos a hacer la parte legal para que el SENA sea vecina entre la unidad de vivienda de la Nueva Samaria y el Parque Industrial. Arquitecto, le desmasiendo, teniendo voluntad, teniendo voluntad, teniendo las ganas, ánimo y la responsabilidad, ¿en cuánto tiempo se puede conformar esta fiduciaria y en cuánto tiempo podríamos hablar del inicio de esta obra, de al menos las primeras 100 casas de la Samaria con esta nueva administración? Lo que se ha hablado con el ingeniero es que aspiramos que en tres meses este proyecto ya esté en fin de terro, aprobado, debidamente aprobado. En fin de terro, contamos con amigos, ya tenemos experiencia de cómo se ha presentado, a pesar de que el proyecto lo va a presentar con FACAUCA, pues nosotros sabemos y tenemos experiencia de qué es lo que se debe presentar allí para que el proyecto sea viabilizado. En el tema de vivienda, tenemos la voluntad también del señor gobernador de ceder el lote contigo a la cárcel alrededor de nueve hectáreas para que el municipio adelante también proyectos de vivienda, el municipio, el departamento, como sea, vamos a unir esfuerzos para que no nos quedemos solamente con la nueva Samaria, porque acuerde que el compromiso del alcalde fue mucho más allá de esas 490 unidades. Entonces, vamos a trabajar en la parte de vivienda, vamos a unir voluntades, estamos tocando puertas a nivel nacional, estamos explorando otras alternativas, porque sí, que no solamente nos podemos quedar en la vivienda intersocial, la del subsidio, tenemos que mirar otras alternativas que la realidad de nuestro municipio nos lo está mostrando. hoy, repito, el 98% de nuestra ciudad se ha desarrollado sin subsidio de vivienda, se ha desarrollado con proyectos de lotes con servicios, se ha desarrollado tanto los estratos 1, 2, 3 y hasta 4, porque Santanita es un proyecto de lotes con servicios, ah, no vendieron casas, fue lotes con servicios, y es el estrato 3 y 4 de nuestro municipio. Vamos a explorar esas otras alternativas, vamos a hacerlo con responsabilidad, con ánimo y con voluntad. Es el arquitecto Gustavo Ledesma, el jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Santander de Quilichao, hoy aquí, en este espacio, en el canal CNC, el canal local de Santander de Quilichao. Arquitecto, muchas gracias, muy amable, muchos éxitos y esperamos que prontamente nos pueda volver a acompañar y nos siga contando, no solamente a nosotros sino a la ciudadanía de todos estos proyectos importantes que se vienen haciendo de buena fe, como lo ha dicho el alcalde, para las comunidades de Santander de Quilichao. Muchas gracias, Siki, por haberme abierto las puertas para que este medio, a través de este medio, la comunidad conociera qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos iniciando. Quiero recalcar, además, de que estamos en la construcción del plan de desarrollo, como dijo el alcalde, el plan de desarrollo es un medio incluyente, un medio de discusión y un medio concertado. A partir de ahí, esperamos que la ruta de navegación de estos cuatro años sea la que más le conviene al municipio de Santander de Quilichao. Gracias. ¡Gracias!